No se va a ver La comida y todo, Andy No, horrible, horrible, horrible Mira, al final, yo no soy quien para Estarlos señalando, lo que sucede Es que Cada uno, pues, va Va generando comentarios de todo tipo Gracias a lo que estamos viendo ahí adentro Amores, me tengo que ir de verdad ¿Pero cómo estás viendo ahora que, por ejemplo, Mariana y Sabine ya no quieren hablar De todo lo que dijeron en su momento? Pues ellas están en su derecho, mi amor, al final Están en su derecho, yo no soy quien para Estarlos señalando, yo también en mi vida Pues me he equivocado y he cometido Pues errores o he tomado decisiones Que no son buenas, lo importante es aprender De lo malo, de lo negativo Que creo que es de donde más crecemos Tú seguirías apoyando a Arad Vamos con Arad, por supuesto, y con el Team Mar, amores, me tengo que ir De verdad No se va a ver Gracias, amor Estarlos señalando Lo que es que cada uno, pues, va Va generando comentarios de todo tipo Gracias a lo que estamos viendo ahí adentro Amores, me tengo que ir de verdad ¿Pero cómo estás viendo ahora que, por ejemplo, Mariana y Sabine ya no quieren hablar de todo lo que dijeron en su momento? Pues ellas están en su derecho, mi amor Al final están en su derecho Yo no soy quien para estarlo señalando Yo también en mi vida, pues, me he equivocado Y he cometido, este, pues, errores O he tomado decisiones que no son buenas Lo importante es aprender de lo De lo malo, de lo negativo Que creo que es de donde más crecemos, ¿no? Tú seguirías apoyando a Arad Vamos con Arad, por supuesto Y con el Team Mar Amores, me tengo que ir De verdad Vamos con chicos Ahí pasé figuring out